¿Qué tal amigos? En esta ocasión traigo lo que es un nuevo video al canal donde les estaré mostrando el unboxing de Silent Hill Shattered Memories versión Wii. Este juego que salió para la PSP originalmente, después fue porteado para la Wii y porteado al PlayStation 2, donde en PlayStation 2 se ve súper súper bien. Pero bueno, este es un Silent Hill no tan querido por los fans, pero bueno, a mí personalmente es uno de los que más me gustan y bueno, como podemos ver aquí, obviamente nos dice que es uno de los mejores de la E3 y fue ganadora mejor, no sé, pero dice que fue ganadora lo mejor de la E3 del 2009. Y bueno, nos muestra aquí que es hecho por Konami, al reverso nos muestra capturas de pantalla y nos muestra el tipo de control que vamos a poder utilizar este título. Cabe resaltar que este juego viene completamente en español en sus tres versiones, tanto la de Play 2, tanto la de PSP y tanto la de Wii. Al abrirlo nos muestra lo que es esta portada del disco que realmente no me gusta mucho y nos trae un manual algo grueso, en el reverso no trae nada. Aquí nos muestra obviamente la portada del juego y dice instrucción, ok, nos muestra aquí varias cosas, lo que contiene. Realmente nos está hablando nada más del menú del juego. Ok, viene en tres idiomas, si se ve grueso es porque viene en portugués, en inglés y en español, vean. Pero ya es todo lo que trae, viene muy pobre realmente el manual, pero bueno, esto era lo que les quería compartir. Si les gustó, ya saben qué hacer amigos, suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó y seguirme en todas mis redes sociales para estar más en contacto con ustedes. Y bueno amigos, ahora sí yo me despido y nos vemos hasta la próxima.